¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Vida Plena. Yo soy Gilde Waller y como siempre estoy encantada de que compartan conmigo este espacio. Este espacio que es suyo, es suyo para ustedes, para que lo disfruten, para que aprendan, para que aprendamos juntos. Les quiero agradecer a todos aquellos escuchanautas que me han escrito, que me han mandado sus preguntas, sus comentarios. También a todos los que han asistido a talleres y los que están en terapia. Muchas gracias porque ustedes son quienes hacen posible este su programa Vida Plena. ¿Y qué tal? ¿Cómo cenaron? ¿Bien rico? Esos romeritos, ese bacalao, ese pavito. ¡Mmm, qué rico! Cenaron muy rico el 24, la pasaron lindo. Yo espero que sí, que lo hayan disfrutado en grande con quienes estaban y con quienes no estaban también. Acuérdense que la manera de estar completos, queridos amigos, en esta vida es tener a todos nuestros seres queridos aquí, guardados en nuestro corazón. Yo sé que les había prometido un programa de adolescentes el día de hoy, pero preferí cambiarlo para enero. Bueno, porque hay algunos que están de vacaciones y a mí me interesa que ustedes, todos los que siempre me escuchan y los nuevos que vendrán, escuchen este programa tan interesante. Así que ese lo vamos a mover para enero, para mediados o finales de enero. Y hoy dirán ustedes, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre las creencias. Las creencias, sí, esas creencias que a veces no me permiten disfrutar, que a veces no me permiten estar bien en mi trabajo, estar bien en familia, estar bien en mi pareja. Las creencias, queridos amigos. Les voy a leer algo que preparé para ustedes. La vida, muchas veces, nos pone trabas que a veces sentimos, ¡ay! que no podemos superar. Y como resultado, pues nos sentimos limitados. Y para una manera muy fácil de poder contrarrestar esta limitación que todos hemos sentido, queridos amigos, y yo me incluyo. Porque acuérdense que todos somos seres humanos. Habrá días, habrá momentos en los que decimos, ¡ay! creo que no voy a poder. Creo que no, esto no es para mí, creo que esto no me gusta. Y entonces, ¿cómo lo podemos contrarrestar? Ah, pues con pensamientos positivos. Estos pensamientos positivos nos ayudan, ¿a qué? A tener una mejor visión de lo que estamos viviendo. En nuestro contexto, queridos escuchas, nosotros tenemos diferentes miradas. Hay diferentes, de mí misma, diferentes gildes que pueden mirar el mismo evento, o el mismo día, o el mismo sentimiento. Y me va a ayudar a estar con frases positivas, el que la persona o la gilde que está mirando este evento, cambie y tenga una mirada distinta. De estos aspectos que nos rodean para poder encaminar o reencaminar el rumbo que nosotros deseamos. Así que, ¿qué les parece? Vamos a ir platicando de una por una y nos vamos a ir extendiendo. Y el primer pensamiento positivo dice así, la persona feliz no se afana por poseer mucho, disfruta plenamente de lo que tiene en calidad, sin estar mirando la cantidad. ¡Guau! ¿Qué tal el pensamiento para este 26, para este cierre de año del 2012? Bien importante, queridos amigos. Generalmente vamos por la vida, o a veces vamos por la vida, como en esta rapidez de quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y en ese quiero más, en ese estar allá, en el futuro, en lo que yo deseo conseguir, ¿qué creen? Pues se me escapa lo que sí tengo, lo que sí tengo, lo que sí hay. En este momento, en este presente continuo, el presente continuo es un término que fue acuñado por un biólogo llamado Maturana. ¿Sí? Humberto Maturana es un biólogo ganador del premio Nobel, pero no en biología, queridos amigos, en filosofía. Humberto Maturana es uno de los grandes pensadores de nuestros tiempos y él maneja algo muy hermoso que se llama la biología del amor. Y la biología del amor, ¿qué marca? Marca, pues que solo tenemos este presente continuo, así es, este ahorita que ustedes y yo compartimos. Porque lo que viví en la mañana, lo que desayuné, lo que desarrollé, pues eso ya pasó. Lo que viene por la tarde, o lo que viene el día de mañana, o pasado mañana, aún no llega. Así que todo, solamente tengo mi presente continuo. Qué importante, queridos escuchas, que todos los días hagamos un alto, no un alto, sino varios altos a lo largo del día, para realmente poner en la conciencia lo que sí tengo, lo que sí tengo, lo que sí disfrute como esté. Porque también este juicio quizás de, es que yo debería de, no me permite disfrutarlo. Acuérdense que las palabras que hablan al exterior son grandes juicios limitantes. Es que yo debo, es que esto es bueno o malo. No, ni debo, ni hay ni el bueno ni el malo, solamente hay. Cuando nosotros ponemos un juicio con la palabra bueno, o con la palabra malo, pues eso es lo que es, es un juicio. En realidad, es muy interesante que nosotros logremos mirar lo que hay, y también mirar mi deseo. Quizás, pues yo no tengo un automóvil propio. Y si mi pensamiento es yo, ¿realmente debería de tener un automóvil propio? Es como una exigencia del exterior hacia el interior. Es una exigencia que viene de un juicio, que en algún lugar, en algún momento de mi vida y de mi pasado, se instaló. Fíjense qué diferente suena cuando yo digo, yo quiero tener un coche propio. ¡Guau! ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia completamente tanto la acotación como la percepción? Hay un ejercicio muy lindo, queridos amigos, que es los deseos que tenemos, escucharnos, hablarlos. Porque cuando yo hablo, me escucho mejor. Mis procesos mentales son muy distintos cuando solamente lo pienso en silencio y cuando lo expreso. Porque cuando lo expreso, no nada más lo pienso y lo deseo, sino que también lo escucho. Y entonces hay cosas que se van acomodando en ese deseo. Es muy importante vivirlo plenamente. ¿Y qué es plenamente? Completo. Completo, sin el juicio, sin ese pequeño, esa pequeña gilde que puede estar ahí. Es que esto debería de ser más. Es que esta ropa que te vas a poner debería de, en vez de ser blanca, ser rosa. Esta torta que te vas a comer debería de tener jitomate y lechuga. Esta peli... No, 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 queridos amigos. Sino vivirlo completo. Caray, si yo el 24 de diciembre me alcanzó para un rico pollo rostizado, pues me saboreo hasta los huesitos, que en lo personal sí me gustan. Mis hijos que me están escuchando lo saben. A mí me gusta mordisquear esas partes suavecitas de los huesitos. ¡Mmm, qué rico! Y también, si me alcanzó para una gran cena con siete, ocho platillos, también disfrutarlos. Quizás esta Navidad me alcanzó para pasarla conmigo misma. A lo mejor para pasarla en compañía de algunos seres queridos, de algunos amigos, de algunos vecinos. Quizás también me alcanzó para pasarla en familia. Y para lo que me haya alcanzado, haberlo disfrutado completo, como fue, como estuvo. Así como el día de hoy tan hermoso, que salió el sol muy lindo desde temprano, soleado. Y quizás yo desearía haber recibido más regalos. Pero en vez de poner mi necesidad allá afuera, ¿qué es lo que hago? Decir, ¡ay, gracias por los regalos que sí recibí en lo personal! ¿Cuáles fueron esos regalos? Bueno, pues yo les quiero compartir que yo tuve una cena muy linda en compañía de todos mis hermanos, de mis sobrinos, de mis hijos, de la novia de mi hijo, Ana, la que le mandó un gran saludo y un cariñoso beso. Y de mi papá, ¡qué dichoso! ¡Qué dichoso, queridos amigos, es que tengamos esa oportunidad de reunirnos en familia! Y lo lindo sería que conservemos durante todo el año este espíritu. Este espíritu de querer conservar, de querer disfrutar a nuestros seres queridos. Entonces, acuérdense que nadie es monedita de oro y todos tenemos cola que nos pisen. Y cuando yo logro mirar al otro como un legítimo otro, ¿qué quiere decir un legítimo otro? Cuando yo puedo legitimizar, cuando yo puedo mirar y aceptar sin el juicio la manera de ser quizás de un hermano, quizás de un amigo, quizás de mi papá, quizás de mi mamá, quizás de alguna tía. Cuando digo, sí, sí puedo verlo como es y también puedo ver que es así por toda su historia. Queridos, escuchas, pocas veces nos detenemos a pensar que cuando alguien dice algo que nos incomoda, ¿qué creen? O que nos choca, ¿qué creen? Esa frase tiene que ver con nosotros mismos. Acuérdense que ya hemos dicho que lo que nos choca, nos choca. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo señalo a alguien con un gran juicio, pues hay un dedito que me está señalando a esa persona a la que estoy enjuiciando. Y al mismo tiempo, hay tres deditos que me señalan a mí mismo. Así que, eso que estoy señalando en la otra persona, ¿qué pasa? Con eso que estoy señalando en la otra persona, ah, bueno, pues sucede que estoy reconociendo en esa otra persona lo que no puedo reconocer en la mía y que además me choca. Así, queridos, escuchas, la próxima vez que ustedes tengan algún pensamiento de, oye, esta persona no me gusta por, y la oración o la frase que ustedes le pongan, ténganse un momento y realmente pongan su conciencia ahí y revísense. Revísense y digan, a ver, esto que me revienta o que me choca o que no soporto, que no tolero, que no me gusta de esta otra persona, ¿cómo es que está en mí? Esa es una manera muy linda, muy amorosa de ir creciendo, reconociéndome como un legítimo otro, que tengo legitimidad y tengo derecho a mis juicios, a lo que puedo y a lo que no puedo. Y también.